Muchas gracias, diputada presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Por supuesto que nosotros en el PRI estamos a favor de generar este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Es el derecho de dar y el derecho de recibir alimentos, es de interés público. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este derecho debe darse y recibirse. Lo ha adjetivado la Corte en jurisprudencia reciente de manera proporcional con el principio de necesidad y de solidaridad familiar. Y al mismo tiempo lo ha dicho la Corte, que se debe mantener un equilibrio entre la necesidad de los acreedores y la posibilidad de los deudores también en otra de sus tesis. Solo quiero decir que hay una observación que es importante tener, claro que son dos figuras distintas y quiero dejarlo establecido. Una cosa es deudores y otra cosa es deudores morosos. Son dos figuras distintas. Una cosa es quien tiene una deuda y un acreedor efectivamente y otra cosa es un deudor moroso. Contra ese estamos. Contra quien no se responsabiliza de manera satisfactoria y que no honra la solidaridad familiar, como dice la Suprema Corte de Justicia. Hoy nuevamente tenemos el poder de marcar la pauta para reformar la Constitución Federal para que ningún agresor o agresora pueda llegar al poder. En un país cuya realidad es que 11 mujeres son asesinadas al día. En un país donde cada 18 segundos una mujer es víctima de violencia sexual, es decir, 180 mujeres cada hora. 4,320 hijas, hermanas, madres o abuelas son víctimas en un día. En donde Quintana Roo encabeza la lista de mujeres de víctimas de agresiones sexuales, en donde el interés superior de la infancia ha sido violentado una y otra vez, al omitir miles de padres su obligación de dar pensión alimenticia. Hoy tenemos el poder de poner un alto y que el Congreso de Quintana Roo se sume y apruebe esta reforma federal. Es un mensaje de que Quintana Roo diga ya basta. Es un mensaje de ética y de congruencia. Es un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra miles de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es cuanto. Muchas gracias.